Esto es Campo de México. Ustedes en esta temporada sembraron básicamente maíz. Maíz. ¿A cuánto se los están comprando? A 3.45, mientras el año pasado estuvieron pagando 3.94 pesos. O sea, ¿sacas 3.450 pesos la tonelada de maíz? Sí. Mientras estoy invirtiendo un promedio de 20, 25 mil pesos por hectárea. Más la renta. Sí, claro. ¿Apenas le estás...? Sí, sí, claro. ¿Y ahora vas a sembrar en este ciclo de invierno algo más? Trigo. ¿Cómo es posible que hace tres años que estábamos aquí se los compraban casi a 4 mil y cacho casi 5 mil? Y ahora que somos más gente, que comemos más, que tenemos más necesidades, se los pagan más barato. Eso es lo que yo espero que el gobierno tome cartas en el asunto. Y le voy a decir otra cosa. Hace cinco años andaba a 5 mil la tonelada. A ver, de hace cinco años para acá te bajó el precio de la tortilla. Al revés. ¿Por qué si todo sube? ¿Por qué la tortilla sube? Si el maíz baja, la tortilla la debieran de bajar. Empezamos así. Si lo que nos venden va así y lo que nosotros vendemos va así, ¿cuándo nos vamos a igualar? Entonces, yo pienso que por medio de ustedes tenemos que hacernos oír más arriba, a ver en qué forma. Te agradezco mucho. Yo espero que todo esto que difundimos sirva porque no es justo. Hay otros cultivos, como ustedes se dieron cuenta, los de invernaderos y algunos otros cultivos como el aguacate, los berries, etcétera, que sí están resultando un negocio. Pero los granos en México, no. No, no, no. Te agradezco mucho. Bueno. Siga Campo de México en todas sus plataformas.